Bien, bueno, entonces en esta actividad académica vamos a, de día de hoy, vamos a continuar con el doctor Javier Cifuentes. Javier Cifuentes es especialista en radioterapia y actualmente coordinador del servicio de radioterapia en el Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. Y nos trae un caso clínico sobre un tumor de neosofaringe oligoprogresivo. Entonces, Javier, adelante. Bienvenido a compartir pantalla con todos nosotros. Bueno, hola, buenos días a todos. Voy a compartir acá mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, sí, se ve perfectamente. Ok. Listo, bueno, pues David, muchas gracias por la presentación que hiciste, un caso muy interesante de pulmón. Vamos a cambiar un poquito el tema ahorita, el escenario de tumores de cabeza y cuello. Este es un caso, pues a mi modo, bastante interesante, muy bonito, que hemos manejado en el servicio de radioterapia y oncología química en el Hospital Internacional de Colombia. Y bueno, se trata de una paciente que actualmente tiene 23 años de edad. La paciente, al momento del diagnóstico, tenía 19 años, 20 años. Fue diagnosticada en el 2019 con un carcinoma de neosofaringe, que fue clasificado clínicamente y por los estudios imaginológicos como un T4 de neos por un estadio 4A. La paciente fue llevada a un tratamiento definitivo de quimio-radioterapia con una técnica IGRT-VIMAT, con una técnica de bus integrado, con una dosis de 70 grays en la enfermedad tumoral sobre el tumor primario, el compromiso ganglional que tenía, y una dosis de 60 grays en las zonas de alto riesgo, 54 grays en las zonas de bajo riesgo. Esta paciente fue tratada entre el 9 de julio del 2019 y el 28 de agosto del 2019. Esta es un poco pues la definición de los volúmenes que hicimos. Hicimos, pues nosotros tenemos la ventaja de que el equipo de PET que nosotros tenemos es nuestro mismo tag de simulación. Entonces, para la gran fortuna de muchos de nuestros pacientes, pues nosotros podemos simular y tener las imágenes diagnósticas de PET y podemos simular exactamente pues en la posición de tratamiento. Entonces, en esta paciente pues se definieron los volúmenes con base en los hallazgos del PET, en las zonas de riesgo. Aquí pues ustedes a la derecha pueden ver un poco la reconstrucción tridimensional y pues las recomendaciones de las guías. En una paciente pues ya tenía enfermedad ganglion positiva, pues hicimos un cubrimiento de todo el cuello de todas las estaciones ganglionarias. Esta paciente pues inició los seguimientos después de haber terminado su protocolo de quimioradiación que fue hecho con cisplatino cada 21 días durante el tratamiento de radioterapia y se le hace un primer seguimiento con PET en octubre de 2019, donde hay una desaparición completa de la enfermedad primaria y ganglional que tenía en el cuello y sin evidencia de enfermedad metastásica. La paciente pues con este hallazgo pues se decide continuar el seguimiento y pues hacemos en abril de 2020 una nueva evaluación con PET que ya pues nos empieza a mostrar lo que es el título de la charla, digo que es una paciente que tiene una recaída en ese momento que era una recaída oligometastásica. La paciente se presenta con una captación metabólica anormal en los cuerpos vertebrales de L2, L5, el alineo iliaco derecho en el acetabulo y dos lesiones que se encontraban acá en el sacro. La paciente entonces la discutimos con el servicio de oncología clínica y pues estando en el escenario de que la paciente pues presentaba pocas lesiones y de bajo volumen, incluso las lesiones del sacro no tienen una representación o no se veía una representación anatómica como tal en las imágenes tomográficas y únicamente se habían hecho visibles a través del PET. Entonces pues decidimos llevarlo a un tratamiento de radiosilugía. Se planificaron entonces en dos o tres sesiones, creo que inicialmente hicimos, creo que fueron dos sesiones aparte, inicialmente hicimos las dos sesiones de las vértebras, hicimos una dosis de 16 grays en una fracción a las vértebras, hicimos en esta lesión que era la más grande de la leronilia con una dosis de 24 grays y en estas lesiones, la del acetabulo y las dos lesiones sacras con una dosis de 20 grays. Esta paciente se le hizo un nuevo seguimiento para evaluar cómo iba y la paciente se le hace un nuevo PET. Normalmente el protocolo que se hace, el PET se hace un poquitico los cortes por debajo de la pelvis, pero nuestro médico nuclear, que es un tipo bastante bien juicioso y bien curioso, estaba como revisando los cortes y alcanzó a ver en este nuevo PET que algo parecía que brillara allá abajo en el fémur y que probablemente lo habíamos pasado por alto en el PET anterior y efectivamente pues encontramos en octubre del 2020 una nueva lesión oligometastásica que comprometía el fémur derecho. La paciente entonces se le programó un tratamiento de radiosirugía, también en dosis única, de 20 grays en el sitio de la lesión. La paciente, bueno, había olvidado comentarlo desde el comienzo en que se documenta la enfermedad oligoprogresiva. Empezó un tratamiento con nivolumab y bueno, se continúan los seguimientos con PET. En el PET de febrero de este año, nuevamente aparece una enfermedad oligometastásica, en este caso en el cuerpo vertebral de T9, en el cuerpo vertebral de L3, otra lesión nueva en el sacro y aparece la primera lesión que es extraocia, que es en el glúteo, en el músculo del glúteo menor del lado derecho, que tenía una captación un poco más tenue, pero que de acuerdo a la evaluación que hizo el médico nuclear y con todas las cosas, pues él definitivamente lo da como enfermedad metastásica. La paciente entonces se planea nuevamente un tratamiento de radiosirugía, se irradian las dos vértebras en unas dosis de 16 grays, a cada una de las vértebras y 21 grays a la lesión del sacro y a esta lesión que está en el glúteo menor. Este fue el último tratamiento que esta paciente recibió, que fue en febrero de este año. La paciente, pues oncología clínica, decide mantener el tratamiento de inmunoterapia. Es que la progresión es una progresión relativamente pequeña. Entonces, la paciente en este momento está con peperilisumab. Este es el último control que hicimos del PET en junio de 2021, donde podemos ver que la enfermedad primaria, tanto en la soparinquina y en el cuello, está completamente controlada. Y tenemos en este momento un PET completamente limpio. Ahorita que estábamos discutiendo un poco sobre los escenarios de cómo evaluar las lesiones después de radiosirugía, pues este es un tema bien interesante. Pues esta paciente, fíjense que incluso yo les había comentado que varias de las lesiones incluso no tenían una representación anatómica. Aquí en donde les estoy mostrando ahí con la flecha en el video, pues ven cómo se quedan como esas zonas como de esclerosis. Aquí alrededor en los tejidos blandos hay un poco de captación del FDG como un proceso inflamatorio. Miren, si hay una lesión del acetábulo que también ha desaparecido. Y aquí ya más abajo vamos a mirar la lesión del fémur, cómo aparece un metabolismo inflamatorio asociado al tratamiento de radiación, pero pues hay un control de la enfermedad. Digamos que en el escenario de los tumores de nasofaringe, pues pareciera que los pacientes que hacen progresión metastásica ósea, pues tienen de alguna manera unos desenlaces diferentes a los pacientes que hacen progresión visceral o en otras localizaciones. En este estudio, pues lo que tratan de hacer es como un poco de la subdivisión de estos pacientes y cómo los pronósticos cambian basados en la presentación de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que para aquellos pacientes que tienen una progresión única o una progresión múltiple, pues la supervivencia definitivamente mejora en aquellos que tienen una progresión. Cuando tenemos menos de tres sitios o más de tres sitios, pues también cuando hay menos de tres sitios, pues el tema es un poco mejor. Fíjense acá, por ejemplo, este es un dato bien interesante. Cuando hay compromiso de la columna o no, compromiso de la columna, para mí parece que cambia bastante. Ellos aquí han dividido los pacientes en el grupo A, grupo B, grupo C dependiendo del riesgo. El riesgo pues lo han definido de acuerdo a los pacientes que tienen más o menos de tres sitios comprometidos, la LDH y el tiempo en que se presenta la progresión en estos pacientes. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos que han presentado la progresión más de 24 meses después de haber hecho el tratamiento sobre el tumor primario y se consideran de bajo riesgo, o sea que no tienen y la LDH es negativa. Entonces son los pacientes de bajo riesgo, son los del grupo intermedio y los pacientes de alto riesgo que son los que pero supervivencia tienen. Y el otro escenario que es bien interesante es muchas veces estos pacientes se han presentado desde el diagnóstico con enfermedad metastásica y eventualmente pues uno podría pensar bueno estos pacientes vamos a hacer solamente un tratamiento de radioterapia paliativo o vamos a solamente hacer quimioterapia pero fíjense cómo el tratamiento combinado de quimiorradiación a pesar de que estén en el escenario metastásico mejora la supervivencia de esos pacientes y tienen mejor desenlace en términos de supervivencia global. En este otro estudio pues quería mostrar un poco lo mismo que es lo que se nos ha presentado un poco en este caso que es el escenario de los pacientes que tienen enfermedad únicamente limitada al hueso. Entonces aquí vemos cómo los pacientes los han dividido nuevamente en los pacientes de acuerdo a la aproximación terapéutica y cómo pues los pacientes que a pesar de que se han presentado en enfermedad metastásica aquellos pacientes que son abordados desde el comienzo con protocolo de quimiorradioterapia pues tienen unas tasas de supervivencia mejor que aquellos pacientes que fueron abordados con radioterapia sola o con quimioterapia sola. Y aquí ellos hacen también lo mismo una estratificación del riesgo de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto y aquello es lo mismo que les digo a los pacientes de bajo riesgo que tienen una progresión más allá de 24 meses después del tratamiento primario de LH negativa y menos de tres sitios de metástasis comprometidos tienen pues los pacientes una supervivencia bastante mejor comparada con los otros dos grupos. En este otro estudio clínico pues lo que están evaluando es aquellos pacientes que se presentan con enfermedad oligometastásica y cómo se pueden mejorar pues los desenlaces para estos pacientes. Entonces fíjense aquí el escenario de estos pacientes. Por ejemplo aquellos pacientes que se presentan con enfermedad oligometastásica como tienen pues una supervivencia global mucho mejor que aquellos pacientes que se presentan con enfermedad polimetastásica y pues la supervivencia libre de progresión lo mismo, una supervivencia mejor en aquellos pacientes que se presentan con enfermedad oligometastásica. Estas son las diferentes localizaciones en las cuales se puede ver la progresión metastásica y cómo por ejemplo vemos que hay unas localizaciones de mucho mejor pronóstico que otras. Por ejemplo pues una progresión al hígado, una progresión mediastinal o abdominal pues confiere un peor pronóstico. Entonces pacientes comparado por ejemplo con la progresión a ganglios axilares o pacientes que progresan al pulmón. El escenario entonces que ellos proponen para definir el manejo de estos pacientes pues tenemos que un paciente que ha sido diagnosticado con un tumor de nasofaringia y que tiene menos de 5 lesiones metastásicas que es un paciente que tiene un estado funcional y con la LH negativa con buena hemoglobina adecuada pues estos pacientes pueden ir a tratamiento con sistémico, con una intención curativa, llevarlos también a tratamiento con radioterapia o corregional y por supuesto que si es el escenario de la enfermedad metastásica pues ir por esa enfermedad metastásica ya sea con técnicas de ablación o con radiofrecuencia, radiosirugía o metastasectomía. Y los pacientes pues que ya tienen polimetástasis, que tienen más de 5 lesiones, que son muy grandes, pues estos pacientes ya deben ser llevados de entrada a un tratamiento sistémico y mirar la posibilidad de hacer el tratamiento loco-regional dependiendo de la respuesta que haya tenido a este primer escenario de tratamiento sistémico. Y este pues yo creo que es uno de los estudios que para nosotros se ha vuelto como la Biblia por estos días, que es el estudio donde definitivamente hemos visto el impacto que ha tenido la radioterapia estereotáctica corporal, el ACBRT, en los pacientes que tienen metastasis extracraniales, donde pues estos pacientes, bueno, aquí están divididos en las diferentes patologías. Fíjense, por ejemplo, que como lo vemos nosotros mucho, actualmente muchos de los pacientes que tienen progresión oligometastática en próstata son pacientes que tienen unas tasas de supervivencia bastante buenas, seguidas de las pacientes con cáncer de mama. Pienso yo que con todos los escenarios de tratamientos sistémicos, al igual que en riñón, por ejemplo, son pacientes que van muy, muy bien en tasas de supervivencia. Buenos días, señora. Ay, Dios mío. ¿Y será que viene a buscar a Mayra o qué será? Aquí estamos entonces en el escenario de la supervivencia, dependiendo de la presentación. Y fíjense que el tiempo cuando estos pacientes presentan la progresión en menos de 24 meses, como la supervivencia es mucho mejor, pero cuando se presenta de manera metacrónica, pero más de 24 meses, la supervivencia es mucho mejor. Y pues obviamente cuando los pacientes se presentan con la enfermedad metastásica al diagnóstico, pues el pronóstico también es más peor que cuando se presenta la enfermedad después de 24 meses. Acá es los estudios, digamos, esta serie de casos que les acabo de presentar, es esta de 1.033 pacientes donde en general para todas las causas y diferentes escenarios, pues la supervivencia global de estos pacientes es de 44 meses y con una supervivencia libre de progresión más modesta que es de 12.9 meses. Pero lo que llama la atención en este artículo es que este es el artículo que le da a usted el sustento para lo que para nosotros antes era como una locura, que es este escenario de perseguir el tumor. Cuando nosotros tenemos, y que es lo que hemos hecho con esta paciente, que es irle persiguiendo su tumor basado en los hallazgos del PET, pues de acuerdo a lo que reportan en este artículo, pues este es el escenario porque muchos de esos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes, de esta serie de 1.033 pacientes, se presentaron en escenarios de oligoprogresión, es decir, que pacientes que van presentando enfermedad poquita a lo largo del seguimiento. Entonces fíjense que la supervivencia global de todo este grupo grandísimo de pacientes es una supervivencia nada despreciable en general, incluidos todas las patologías de 44 meses, con una supervivencia libre de producción más modesta, pero que no afecta la supervivencia global. Y aquí en otros estudios que se han reportado, de otros escenarios en cáncer de pulmón, por ejemplo, pues uno de los que se podría pensar ahorita que alguien, y decir y discutir, bueno, esta paciente, ¿por qué no solamente la inmunoterapia? ¿Y por qué no hacemos nada? Entonces fíjense que, por ejemplo, en estos casos, que son pacientes que han sido llevados a tratamientos sistémicos y observación versus tratamiento de radioterapia consolidativa y como la supervivencia dramáticamente en los pacientes que son llevados a tratamientos locales consolidativos o ablativos. Estudio de 29 pacientes que hicieron lo mismo, radioterapia, quimioterapia de mantenimiento y aquellos pacientes que fueron llevados a tratamientos ablativos con una supervivencia muchísimo mejor a los pacientes que tienen tratamientos que se les ha hecho tratamientos ablativos. ¿Cuál es el papel de la inmunoterapia? Bueno, pues en el escenario de estos pacientes, digamos que la primera vez que se evaluó en los pacientes con cáncer de nasofaraje, el papel de la inmunoterapia se hizo el pembrolizulab en el K-NOT 012, en el cual se incluyeron 132 pacientes. Entonces, no necesariamente los pacientes tienen que ser PD-L1 positivos, pero la respuesta es mucho mejor entre más alta sea el PD-L1 y con una respuesta global del 18%. Estos hallazgos se confirmaron en el K-NOT 055 de pacientes que habían progresado después de platino y cetuximab y 171 pacientes con una tasa de respuesta global del 16%. Basados en estos estudios, entonces se diseñaron dos estudios fase 3 con asignación al latero y el checkmate 141, que valió 361 pacientes que fueron aleatorizados a nivolumab versus lo que escogiera el investigador entre los cetaxel y el cetuximab o metrotexate y se notó pues que el nivolumab presentaba una supervivencia mucho mejor comparado con el grupo de control de 7.5 versus 5.1 meses que tenía una P estadísticamente significativa. Y este otro estudio, el K-NOT 040, con 247 pacientes que fueron aleatorizados a nivolumab versus la escogencia del investigador de estos agentes y una supervivencia medida de 8.4 meses para nivolumab y de 6.9 meses para el grupo que solo recibió quimioterapia. Basados en estos datos, entonces la FDA aprobó tanto el pembrolizumab como el nivolumab para los pacientes con tumores de cabeza y cuello que han sido platinorefractarios. Gracias. 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 Gracias.